La clase de Srimad Bhagavatam de hoy 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 La clase de Srimad Bhagavan La clase de Srimad Bhagavatam de hoy La clase de Srimad Bhagavatam de hoy La clase de Srimad Bhagavatam de hoy Puede percibir tu verdadera forma Te ofrezco por todo ello respetuosas reverencias Si lo queréis repetir Mi querido Señor Esta manifestación cósmica visible Es una demostración de tu propia energía creativa Es una demostración de tu propia energía creativa Por lo tanto Por lo tanto Este Virat Rupa El cuerpo universal El cuerpo universal Respetuosas reverencias Respetuosas reverencias Respetuosas reverencias Significado Los filósofos Los filósofos mayavadis Creen Que la forma universal Del Señor Es real Y que su forma personal Es ilusoria Un sencillo ejemplo Nos permitirá comprender Su error El fuego El fuego Está compuesto De tres elementos El calor Y la luz Que son su energía Y el tercero Es el fuego En sí Todo el mundo puede entender Que el fuego original Es la realidad Y que el calor y la luz Son simplemente Su energía Esas energías del fuego El calor y la luz No tienen forma En ese sentido Puede decirse Que son irreales Solo el fuego Tiene forma Y por lo tanto Es la verdadera forma Del calor Y la luz Como afirma Krishna En el Bhagavad Gita 9.4 Mayatatam vidamsarvam Llegada vyaktamurtina Yo En mi forma No manifestada Estoy presente En todo el universo Vemos Vemos entonces Que el aspecto Impersonal Del Señor Es como La expansión Del calor Y la luz De un fuego En el Bhagavad Gita El Señor continúa diciendo Matstani Sarvabhutani Natchaham teshu avastita Toda la creación material Reposa En la energía de Krishna Ya bien sea material Espiritual O marginal Pero como su forma Está ausente De la expansión De su energía Él no está presente En persona Esa expansión Inconcebible De la energía Del Señor Supremo Se denomina Achintya Shakti Por lo tanto Nadie puede comprender La verdadera forma Del Señor Sin ser Devoto Suyo Verso y traducción de nuevo Yatrupa Metam Nijamaya Yarpitam Artasparupam Bajuruparupitam Sankyana Yarsyasti Ayatopalam Banat Tasmai Namaste Yapade Xarupime Mi querido Señor Esta manifestación cósmica Visible Es una demostración De tu propia energía Creativa La incontable diversidad De formas Que existen En ella No es más Que una manifestación De tu energía Externa Por lo tanto Este Virat Rupa El cuerpo Universal No es Tu verdadera forma Solo un devoto Situado En un estado De conciencia Trascendental Puede percibir Tu verdadera forma Te ofrezco Por todo ello Respetuosas Las reverencias Es un verso Este es un verso bastante Tiene su complejidad teológica ¿Verdad? Si os pregunto a ver que habéis entendido del verso y del comentario No digo que no se entienda pero que habéis entendido Seguro que habrá diferentes perspectivas A ver que que habéis captado del verso Lo impersonal se refleja la luz La luz y el fuego Lo impersonal es Ese es el reflejo Lo impersonal Refleja la luz y el fuego Vale Vale Eso es lo que has entendido ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Que la esencia es el fuego Y el calor Y ya son cosas materiales Simplemente son formas Pero la esencia es el fuego La esencia es el fuego Es como en el agua La esencia es el fuego ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Es el origen Es decir, ¿no? En el sentido de que Krishna Es el origen O sea, comparando a Krishna con el fuego Y el otro es la forma material Pero veis, aquí ha habido dos entendimientos distintos ¿Por qué? Solamente lo menciono Para ilustrar la complejidad del verso que tiene ¿Alguien ha entendido que el fuego se compara a Krishna? Y otro devoto ha entendido que el fuego se compara a lo impersonal ¿Qué habéis entendido los demás? Que aunque es Krishna en esta forma Dice que no es la forma original Que entiende que es Krishna Pero que no es su forma Que la forma que está teniendo en este momento No es su forma original ¿Qué es Krishna? ¿Quién? La encarnación La encarnación de Kurma De Kurma Es Krishna Pero dice que Al mismo tiempo Que es una manifestación de su energía Que no es su forma original Ok Vale, eso es lo que has entendido Por eso decía que tenía complejidad teológica En realidad En realidad no está hablando de la forma de Kurma Está hablando de la forma universal El Virat Rupa El Virat Rupa Bueno, así es bien Voy a leer de nuevo la traducción Mi querido Señor Mi querido Señor Por eso En los versos anteriores En los versos anteriores Se mencionó Concretamente en el verso de ayer Que yo me perdí Se mencionó El plano de la bondad pura Como el cuerpo de Kurma Deva Aunque haya aparecido en una encarnación La encarnación tortuga En realidad Está hecho de bondad pura O de energía eterna Energía Trascendental Sin embargo El verso de hoy está hablando De la manifestación cósmica visible Del universo Y al universo lo está comparando En la metáfora Del fuego El fuego sería Krishna O Kurma Deva Su encarnación Y El 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 universo El universo se compara A la luz Y al calor El universo es su energía Es la energía de Krishna ¿Pero el universo no es frío y oscuro? Depende Porque si Si apagamos el sol Es un lugar oscuro O sea el mundo material Es un lugar oscuro por naturaleza El mundo material es oscuro por naturaleza Entonces el universo yo entiendo Que es frío y oscuro O sea por ejemplo Los astronautas que dicen Que han salido fuera Se decepcionan Porque se sienten En un En un En un vacío oscuro totalmente Quería preguntar sobre eso Vale Vale Correcto Pero alguien podría decir Bueno pero No hay que ser pesimista Hay que ver Cuando Sales A tomar el sol Y Y Vas a la Vas a la playa O vas a A pasear por el campo Es muy bonito ¿No? Hay paisajes increíbles Bueno yo me refiero Me refiero cuando sale Sale del planeta ¿No? Ajá O sea cuando se ve todo Desde fuera No se ve todo el enfoque Que usted está diciendo Que está muy bien Es una mezcla Gracias a Krishna De la luz Y lo que ha creado ¿No? El sol Si el universo Es cierto que el mundo material es oscuro Pero es oscuro sobre todo Porque reina la ignorancia Eso es lo que lo hace oscuro Que no sabemos Venimos al mundo en ignorancia Y tristemente muchas personas Nos vamos o se van del mundo En ignorancia Esa es la La condición Que experimentamos ¿Verdad? ¿Es así o no? Es algo así Si la Mishanata Chakravartita Akur Comentando sobre este verso Habla de dos tipos de energías de Krishna Habla de la maya shakti Y de la svarupa shakti La maya shakti se refiere A la energía ilusoria Que es la que reina en el mundo material Y por esa razón hay quien lo de oscuro Y no digo que no sea oscuro El mundo En las escrituras védicas Sí Describen al universo material Como oscuro Si no tuviéramos la iluminación del sol O del fuego O de alguna energía artificial De la electricidad Estaríamos completamente oscuras Tanto es así Que no podríamos ver Ni siquiera nuestra Nuestra propia mano ¿Verdad? Si estás en un cuarto oscuro Completamente Sin ningún tipo de iluminación No podemos vernos A nosotros mismos Fuertes Y esa es la condición En ese sentido Si los Vedas dicen Que el universo es un lugar oscuro Porque reina la ignorancia Porque reina la ignorancia Y porque necesitamos De algún tipo de iluminación Para poder ver la luz En el mundo espiritual La luz es automanifestada Ver la luz y vernos a nosotros mismos Sin iluminación No podemos No podemos vernos Mientras que el mundo espiritual La Bhagavad Gita lo describe Como un mundo autoluminoso Todo es autoluminoso El Gita dice El Gita dice Nunca vuelve Nunca vuelve Al mundo material Así que El universo material Incluyendo el Virat Rupa La forma universal del Señor Se caracteriza por La predominancia De la maya shakti O la energía ilusoria De Krishna Y por eso Percibimos las cosas De Formas distintas Y generalmente De formas equivocadas Escuchamos cosas Pero Nuestra percepción Está limitada Y muchas veces Nos confundimos Y no podemos ver las cosas Tal como son Esa es la condición De las personas En este mundo Y por eso Hay tantos conflictos Hay tantos conflictos Porque vemos las cosas Al revés Por ejemplo Pensamos que Que nosotros Yo como persona O la gente de mi pueblo Somos los mejores ¿Verdad? Pensamos así, ¿no? Esa es la tendencia Normalmente Cada uno piensa que su pueblo Somos los mejores Y el pueblo de al lado Piensa que su pueblo Son los mejores Y entonces Ahí se monta una pelea Porque como Yo pienso que soy el mejor Y el otro piensa que es el mejor Nos peleamos para ver quién es el mejor Y más o menos Eso es la fuente De los Está explicado De una forma Muy sencilla Si queréis Pero esa es la fuente De todos los conflictos Que creemos Que creemos Que somos los mejores Y que tenemos derechos Más derechos Que otros Y entonces Invadimos El derecho ajeno Eso puede aplicarse En las relaciones En tratar a las demás personas Con respeto En las interacciones cotidianas En el día a día Puede darse en la familia En la comunidad Entre pueblos Entre Tanto pueblos Hermanados Étnicamente Como Como no Con más similitudes O diferencias Pero La potencia ilusoria Actúa Confundiéndonos Y esa confusión Hace que Nos Pisemos Unos a otros ¿Verdad? Si Si estamos todos a oscuras En un cuarto oscuro Y estamos apelotonados Nos ponemos nerviosos Queremos salir Y puede ocurrir Que uno pisa al otro En lugar de decir Bueno A ver Tranquilos Vamos a ver Como nos organizamos Para Para funcionar De una forma Armoniosa Pero al estar oscuros Y sentir miedo Y no saber lo que está pasando Nos Nos hacemos daño Unos a otros Esa es la condición Del mundo material La maya shakti La energía ilusoria Nos confunde De múltiples Maneras De que otras maneras Nos confunde La maya shakti El prestigio La maya shakti La maya shakti El prestigio La maya shakti Subti La distinción ¿No? La posición El El considerar Tenemos una posición Más distinguida Yo soy una persona Distinguida Soy mejor Que los demás Es lo mismo En un nivel Más Refinado Si queréis O Que se presenta Como más refinado Que luego es Igual de Delusorio A veces peor Creer que soy este cuerpo La identificación Con el cuerpo material Pienso que soy el cuerpo Bien El falso ego El falso ego El falso ego Y el falso ego A que te refieres Cuando dices el falso ego Desde que pensamos Que somos mejores Pensar que somos mejores Que los demás Vale Esto es lo que comentábamos Bien Y los controladores Querer controlar A otras personas Por ejemplo Las relaciones personales Los padres Quieren controlar A los hijos A veces los hijos Ya son grandes Y el padre La madre Quiere controlar Todo lo que A veces ocurre No digo que siempre Pero Es un fenómeno Que se da O los hijos Quieren controlar A los padres También ocurre Cuando ya se hacen mayores Ya se invierte La torta La tortilla Cuando los hijos Son más jóvenes Los padres quieren controlar A los hijos Cuando los padres Se vuelven mayores Los hijos quieren controlar A los padres Invadir el espacio Invadir el espacio del otro Y la falta de respeto Invadir el espacio ajeno Y la falta de respeto ¿De qué maneras Invadimos el espacio De los demás? Y Queremos imponer A los demás Una idea Vale Queremos imponer Nuestro punto de vista A los demás Eso sería eso Otra de las formas En que opera La energía ilusoria Otra forma de invadir el espacio Es de los demás Es cuando Hay dos personas hablando Y una se mete por medio Están hablando dos personas Y tú dices Entonces Estás metiéndose En una conversación Que no es Ajá Correcto Correcto Es decir Que esa es otra forma De invadir el espacio Que no estamos respetando Que otros están conversando Y nosotros entramos Sin ni siquiera Pedir permiso ¿Vale? También Nos harás En invadir el espacio Que uno Que dan Un plazaran Pero en realidad No era No era Un plazaran De los devotos No era un plazaran Contaminado con árbol Con ajo Cebolla Esta vez puede ser Invadir un espacio No sé si se invade el espacio Seguro que no está bien El Tú lo sientes Como invadir el espacio O sea que te Porque te dicen Sí, este es Este es Un plazaran Pero No era un plazaran Te están engañando Eso sí No sería Invadir el espacio Es un engaño Es un engaño Pero Juzgar a simple vista ¿Perdón? Juzgar Juzgar a los demás A simple vista Eso sería otra forma De De la energía ilusoria ¿No? No sería exactamente Invadir el espacio Son formas En que actúa la energía ilusoria Bien Vamos a pasar al siguiente punto Eso sería la maya shakti Vishamata Chakravartita Kura habla De que la forma de Krishna Que la forma de Kurma Deva Que se está glorificando aquí Por parte de Aryama Como portavoz de los devotos De Haribarsha Esa forma En realidad se manifiesta Por su Svarupa Shakti Svarupa Shakti quiere decir Su propia potencia La potencia interna Y se marca una diferencia Entre las Varupa Shakti Y la maya shakti En que la maya shakti Nos confunde Mientras que las Varupa Shakti Nos da vida eterna Nos da Satchitananda Eternidad Conocimiento Y felicidad plenas Ese es el principio Que se explica En el verso de hoy Se marca la diferencia Entre La manifestación externa De Krishna Que también es parte de Krishna Pero dice aquí que no es No es su verdadera forma Sankhya naya shakti Ayatopalambana Sankhya naya No es realmente Toda esa variedad Todas esas formas Que contamos Que son materiales No son tu verdadera forma Si que es cierto Que Krishna está presente En esas formas Pero esa es una forma Aparente Para los que estamos En el mundo material Se podría decir Bueno pero Hay muchas personas Que Que ven a Dios En su creación Material Que diríais al respecto de esto Si alguien dice Si pero Dios está presente En su creación material Pues está Como muy claro En el verso Un purna Madame O sea El Señor Crea manifestaciones Que son completas En sí mismo Porque él De alguna manera Emana de su energía Muy bien Lo que emana de su energía Siempre es completo En sí mismo Aunque él Siga estando aparte Que es lo que dice En el verso Y la manifestación Son manifestaciones Son manifestaciones De su energía creativa Pero él está aparte Muy bien Muy bien O sea que Son manifestaciones Completas Porque se originan En el completo Y en ese sentido Son completas De hecho en la Bhagavad Gita Hay muchos versos En los que se Krishna dice Que está presente En esta creación Es decir Aunque esta creación No sea su verdadera Forma original Trascendental Eterna Aún así Él está presente De múltiples maneras Y por ejemplo En el capítulo 7 Vamos a leer Algunos Versos Cuando dice creación Se refiere a un universo entero O a los planetas O a O a O a los bosques El mar La creación me refiere A toda la manifestación cósmica Todo 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 lo Todo lo que Lo que percibimos Con nuestros sentidos Presentes Y eso No lo crea Brahma A través de Cristo Puede explicar un poco de eso Si Lo crea Brahma Brahma A través de A través de Krishna Pero En última instancia Es Krishna El que le da la inteligencia Que le da el poder creativo a Brahma El que le da la inteligencia a Brahma El que le da la inteligencia a Brahma El que le da la inteligencia a Brahma El que le da el poder creativo a Brahma Es también El buen cocinero Como Karuna Maya Prabhu Por ejemplo Prepara un Prasharan Delicioso Y es Krishna Y es Krishna Que le da la habilidad Por su El deseo que tiene de servir A Krishna A los devotos Krishna Le da la habilidad Para que lo prepare Y por ejemplo Krishna dice En el capítulo 7 del Gita Capítulo 7 Verso 8 En adelante Yo soy el sabor del agua La luz del sol Y de la luna La sílaba OM De los mantras védicos Yo soy el sonido del éter Y la habilidad del hombre Yo soy la fragancia original De la tierra Y yo soy el calor del fuego Yo soy la vida de todo lo que vive Y yo soy las penitencias De todos los ascetas Oh hijo de Prita Has de saber Que yo soy la semilla original De todo lo que existe La inteligencia De los inteligentes Y el poder De todos los hombres Poderosos Yo soy la fuerza De los fuertes Desprovista De pasión Y deseo Yo soy la vida sexual Que no va en contra De los principios religiosos Del Dharma O señor De los Váratas Arjuna Y luego en otros capítulos También encontramos Versos similares A lo largo De todo el Gita Encontramos Muchos versos Donde Krishna dice Que está presente En todo Todas las manifestaciones Maravillosas En el capítulo 15 Yo me convierto en el fuego De la manifestación Muy bien, sí Vamos a leer ahora El capítulo 9 9 Si vamos por Vamos por Bueno, vamos al 15 Has mencionado el 15 Vamos al 15 En los versos que van El esplendor del sol Que disipa la oscuridad de todo este mundo Viene de mí Y el esplendor de la luna Y el esplendor del fuego También proceden de mí Yo entro en cada planeta Y gracias a mi energía Ellos permanecen en órbita Yo me convierto en la luna Y con ello les proveo del zumo vital A todos los vegetales Yo soy el fuego de la digestión Que se encuentra en el cuerpo De todas las entidades vivientes Y yo me uno con el aire de la vida Saliente y entrante Para digerir Las cuatro clases de alimentos Que hay Yo me encuentro en el corazón de todos Y de mí proceden El recuerdo El conocimiento Y el olvido Es a mí a quien hay que conocer A través de todos los Vedas En verdad Yo soy el compilador del Vedanta Y el conocedor de los Vedas Y en el capítulo 9 También encontramos muchos Muchos versos así El capítulo 9 Ya es más Es el aspecto opuesto ¿No? En la norma manifestada Lo que tengo Lo que tengo Donde dice El capítulo 9 El texto 4 Yo en mi forma no manifestada Me encuentro omnipresente En todo este universo Todos los soles están en mí Pero yo no estoy en ellos Más complejo todavía Y texto 5 Y sin embargo Todo lo creado No descansa en mí He aquí mi opulencia mística Aunque yo soy el que mantiene A todos los sentidos vivientes Y aunque estoy en todas partes Yo no soy parte De esta manifestación cósmica Pues mi ser Es la fuente en sí De la creación ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? Porque el Este verso del capítulo Estos versos del capítulo 9 Que además se le aprueba Lo cita En el significado del verso de hoy Y el verso de hoy dice Que el universo no es su verdadera forma Sin embargo Krishna está diciendo Yo soy Todas esas manifestaciones del universo ¿Cómo se reconcilia? Es un poder místico pues No es tan fácil de entender Es el poder de Krishna Que Krishna Él está aparte Pero también está En la manifestación El ejemplo que se da Es el fuego Y el calor El calor en sí mismo No es el fuego Pero el fuego Produce el calor Y en ese sentido El fuego es el calor Hay una unidad y diferencia Simultáneas Por eso en la En el Shri Lajiva Goswami Explicando las enseñanzas De Shri Chaitanya Mahaprabhu Habló del principio de Achintya Veda Aveda Tattva Que significa Que Krishna La personalidad de Dios Trascendental Es Inconcebiblemente Diferente Veda Y Al mismo tiempo Aveda No diferente De sus energías Es como el sol Y la luz del sol La luz del sol También es el sol Pero hay una diferencia También Si Si La luz del sol Entra Por la ventana Yo digo El sol está entrando Eso es cierto Pero si entrara el sol Con toda su plenitud Nos quedaríamos Nos quedaríamos Bien tostaditos ¿Verdad? Hay una diferencia Entre Hay unidad Y diferencia Simultáneas Y de hecho Más adelante En el capítulo 9 Del verso Que ha citado Premamurti Prabhu Cuando En el verso número 15 Después de que Krishna Ha descrito como Las grandes almas Cantan sus glorias Y además Krishna dice Que hay otros Trascendentalistas Otros Que hacen sacrificio Mediante el cultivo De conocimiento Adoran al Señor Supremo Como aquel Que no tiene igual Como aquel Que se ha diversificado En muchos Y como la forma Universal Que el verso de hoy Nos habla de esto El verso de hoy habla de Atasvarupam Vajuruparupitam Que tú te has diversificado En muchos Como te has diversificado En muchos En las manifestaciones Del mundo material Vajuruparupitam El Virat Rupa Y dice Y como la forma Universal Y luego en los versos siguientes Krishna de nuevo dice Yo 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 la persona Krishna Estoy presente En todas las manifestaciones De la creación Y dice Yo soy el ritual El sacrificio La ofrenda A los antepasados La hierba medicinal Y el canto trascendental Yo soy la mantequilla El fuego Y la ofrenda Yo soy el padre Yo soy el padre De este universo La madre El sostén Y el abuelo Yo soy el objeto Del conocimiento El purificador Y la sílaba OM Yo también soy Los Vedas Rik Sama Y Yajur Yo soy la meta El sustentador El amo El testigo La morada El refugio Y el amigo más querido Yo soy la creación Y la aniquilación La base de todo El lugar de descanso Y la simiente Y la simiente eterna Oh Arjuna Yo doy calor Y retengo O envío la lluvia Yo soy la inmortalidad Y también soy La personificación De la muerte Tanto el espíritu Como la materia Están en mí Y luego en el capítulo 10 Tenemos Un montón de versos Que describen a Krishna En sus manifestaciones Concretamente En las manifestaciones Más resaltantes De cada una de las categorías O de algunas de las categorías Principales Que encontramos en el universo Por ejemplo Krishna dice Porque Arjuna le pregunta a Krishna ¿Cómo he de meditar constantemente en ti? ¿Y cómo habré de conocerte? Oh Suprema Personalidad de Dios ¿En qué diversas formas debes ser recordado? Y Krishna le dice Sí, te hablaré de mis esplendorosas Manifestaciones Pero solo de aquellas que son resaltantes Oh Arjuna Pues mi opulencia es Ilimitada Y luego describe Hay muchas descripciones Dice De los Adityas Yo soy Vishnu De las luces Yo soy el radiante sol De los Maruts Yo soy Marichi Y entre las estrellas Yo soy la luna De los Vedas Yo soy el Sama De los semidioses Soy Indra El rey del cielo De los sentidos Yo soy la mente Y de los seres vivos Yo soy la fuerza viviente La conciencia De todos los Rudras Yo soy el Señor Shiva De los Yaksas Y Raksasas Yo soy el Señor de la riqueza Y así tenemos como Más de 20 versos En los que Krishna describe Su presencia en la manifestación material Así que Krishna está en el mundo Trascendental Pero también él está presente Muy cerca En todas las manifestaciones Y podemos meditar en él En esta creación material Y ver su presencia trascendental Dentro del mundo de Maya O del mundo ilusorio Y esta oración también Nos diferencia Entre la forma trascendental de Krishna Y sus manifestaciones Universales Y al mismo tiempo También dice que cuando hay amor Podemos ver a Krishna Su forma trascendental En esas manifestaciones Materiales Sin separarnos de él Muchas gracias por escuchar Es la hora ya de terminar Pero puedo tomar una pregunta o comentario Una pregunta y un comentario Dice que la forma La forma Material es real La forma tiene material real Y la forma personal Es ilusoria ¿Dónde ha dicho eso? Eso lo dicen los mayavaris Dicen los mayavaris En el verso que la forma material Los filósofos mayavaris Creen que la forma Universal del Señor Es real Y que su forma personal Es ilusoria Eso es lo que dicen los mayavaris Nosotros Y la otra cosa Pero entonces ¿Cuál es la pregunta? ¿O simplemente querías aclarar eso? Que no lo veías claro No, todavía no se ha quedado muy claro ¿Se ha quedado claro o no? No, no se ha quedado muy claro para mí Pero bueno, es que hablar un poco Y el otro en un comentario Un comentario de... Hablamos ahora para Mara sobre el tema Que hicieron un estudio Sobre el impersonalismo Con... Algunos bramacharis Y después de haber estado estudiando este tema Los bramacharis tuvieron que hacer una terapia De los libros del págupa Para... Para que... Para descontaminarse de todo el impersonalismo Que habían estado en su mente Que unos bramacharis hicieron... ¿Qué? Unos bramacharis hicieron... Una... Una especie de seminario Sobre el impersonalismo Con Shabrupa Maharaj Y luego todos... Se quedaron tan confundidos Que tuvieron que hacer... Unos retiros Para... No me acuerdo de esta... Ocasión No me acuerdo de... De un devoto Que estudió... El primer libro que escribió Shabrupa Maharaj Era sobre... El... Estudió a la indología Y otros aspectos Lo que dicen los científicos Sobre la cultura védica Y hubo un devoto que se confundió Pero... Quizás... Si tú lo has escuchado Pues será así De que... De que... El... Estudieron la filosofía mayavadi Y se... Confundieron... Puede ser... Sí... La filosofía mayavadi es muy sutil Y puede confundir... Pero para explicar lo que no te ha quedado muy claro Cuando aquí se dice que los mayavadis Dicen que... La... La forma universal es real Y que la forma personal es ilusoria Aquí está hablando de los... Filósofos que siguen el panteísmo Que dicen que el universo es Dios Pero que no aceptan Que detrás del universo Haya un ser supremo Se refiere a eso Creen que el universo es Dios Pero no hay nadie detrás El panteísmo muchas veces Se conecta Con la filosofía impersonalista Es otra forma de impersonalismo ¿Y quién dicen que es el creador? No, ellos dicen que... No... No eran de creadores El universo es Dios Ah, que son románticos Eso es lo que... Claro, eso se puede debatir Pero que... Su idea es que el universo es Dios No hay nada más allá del universo O sea, que Dios es el universo Hay como la luz, ¿no? Lo que pasa es que sí Si lo tomamos así que el universo es Dios Desde el punto de vista de la experiencia humana La... La situación es cruda Porque todo termina con la muerte ¿Verdad? Si el universo es Dios No hay nada más allá del universo ¿Cuál es la meta de la vida? Volver a nacer y volver a sufrir Esa es la meta de la vida Realmente no hay mucho juego en esa filosofía Bueno, si uno sigue el babamita de todas maneras Ya... No sé dónde está la confusión Por ejemplo, el texto 8 dice Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales Todo hermana de mí Los sabios que saben de esto perfectamente Se dedican a mi servicio adocional Y me adoran con todo el corazón Dice... Si... Si se confunde uno Pues lee otra vez, ¿no? El Bhagavad Gita y da un montón Ajá... No sólo eso, no sólo aquí Sino que más partes también te clarifican Ajá... Tira para un par de aquí